La noche azul de nuestro amor Se vuelve triste Todo te aparta de mi sendero Amor, tú sabes cuánto te quiero Si este cariño tronca tus pasos Amor de mi alma Pide tan solo que yo me aleje Pero no pidas nunca el olvido Tristeza amar como te amo en la distancia Vivo esperando verme en tus ojos Dentro de tu alma Todo lo cambio Por ese instante Durante mi vida Aunque después Me vuelva triste Me vuelva triste Por tu partida Tristeza amar como te amo en la distancia En la distancia Vivo esperando Verme en la distancia Verme en tus ojos Dentro de tu alma Todo lo cambio Todo lo cambio Por ese instante Piente mi vida Piente mi vida Aunque después Después Me vuelva triste Me vuelva triste Por tu partida Te amo 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 Te amo